Último momento. Muchas gracias, Arrina. De inmediato escuchamos al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y en efecto, primero será la vacuna de los secretarios. Más de 700 mil afiliados al Seguro Social serán vacunados contra la COVID-19. ¿Y el gobierno para cuándo? Escuchamos al presidente del COEP. Sinto al licenciado Richard Zabla, director del Seguro y expresidente del COEP, por haber culminado la única compra que tiene el país de vacunas en este momento. 1.4 millones de dosis que son para los derechohabientes del Instituto Hondureño del Seguro Social, como son todos ustedes. El tema de las vacunas creo que es fundamental en el país. Tenemos que conseguir, al costo que sea y como sea, la vacunación de cuatro millones de personas. No, el país no puede esperar que procesos burocráticos o decisiones desacertadas nos prohíban a los hondureños tener la paz mental de que en un futuro bien cercano podamos accesar a la vacuna contra el COVID. La recuperación económica, la rehabilitación del país pasa por tener la vacuna. Si no la tenemos, va a ser imposible que los planes que tiene el gobierno, la empresa privada o cualquier hondureño se lleven a cabo si no tenemos la vacuna. Por eso hacemos un enérgico llamado a la Secretaría de Salud para que la adquiera inmediatamente. Hemos hablado con el ministro de Finanzas y hemos llegado a un acuerdo de apoyo. Y estábamos hablando con el licenciado Richard Zabla hace unos momentos de que el COEP, el sector privado, quiere hacer aportaciones extraordinarias, no reembolsables al Seguro Social, para que a través del mecanismo del Seguro Social y el convenio que tiene el COEP con el Seguro Social podamos traer para los hondureños un buen lote de vacunas. Estamos tratando de que sea aproximadamente entre medio millón y un millón de dosis para poder darle a los cuentas propias a la gente que no está afiliada al Seguro Social que pueda tener la esperanza que en el muy, muy corto plazo podamos darle nosotros la vacuna, podamos administrarle la vacuna. Nosotros hemos acompañado este proceso del Seguro Social y por cual felicito nuevamente a sus autoridades por la apertura y por dejarnos ayudar. Yo creo que trabajando juntos, y ese es el mensaje que quiero darles hoy, que trabajando juntos en unidad podemos hacer cosas buenas por el país. En este instante quiero entregarle a don Richard Zabla la garantía bancaria que le garantiza al Instituto Hondureño del Seguro Social y a sus, cuenta bien, a sus derechualdientes que no tendrán ningún riesgo si esta vacuna de AstraZeneca no es aprobada o hay algún problema en el suministro. El COEP, el sector privado, a través de su junta directiva, asume todo el riesgo de esta compra. Mucha atención a este informe de último momento porque el primer lote de vacuna de COVID-19 que se garantiza por parte del COVID-19. El valor de 1.120.000 dólares, 30 millones de lempiras, para que ustedes puedan estar tranquilos y que el Instituto no tenga ningún riesgo en esto. Escuchamos a don Richard Zabla del Instituto Hondureño de Seguridad Social en estos momentos. A nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quiero agradecer al COEP facilitarnos esta compra a través de esta garantía. La garantía nace a raíz de que el convenio que se ha firmado con AstraZeneca exigía un depósito inicial de 20% no reembolsable. Al ver eso en el contrato, el Seguro Social, asumimos que no podemos correr el riesgo de perder 1.120.000 dólares porque por la misma pandemia estamos sufriendo bajas en las captaciones y todo y para nosotros era un riesgo bastante elevado asumir esa responsabilidad. También hay compromisos del COEP que al estar la vacuna aprobada por un ente regulador y AstraZeneca exija la segunda porción del pago de 40%, nos va a emitir la garantía que corresponde por si hay fallas en las entregas en esa etapa del proceso. Ya la tercera etapa es responsabilidad del Seguro Social. Y todos estos acuerdos están por escrito firmados con el COEP. Entonces, ¿por qué el COEP está participando con nosotros? El COEP está participando porque, como todo el mundo entiende, es el representante del sector productivo del país y están empeñados de que la producción, que los trabajadores que trabajan con el sector privado no carezcan de factores que beneficien su salud y las de su familia. Entonces, el Consejo Hondureño y la empresa privada de verdad que está aportando para lo que es el beneficio de los empleados del sector productivo del país y, asimismo, para los empleados del sector salud que son del Seguro Social. Entonces, queremos agradecer este gesto, este gran beneficio que vamos a tener y vamos a seguir trabajando en conjunto para beneficio del pueblo hondureño. Muchas gracias. Don Robert Zabla, sobre este aporte del Consejo Hondureño de la empresa privada y es el principal comprador, es el único lote de vacuna comprado para los derechohabientes del Seguro Social. Por lo tanto, el gobierno no ha adquirido vacunas. Escuchamos dos interrogantes para luego ir con ustedes, compañeros, sobre este importante tema. Si nos puede detallar de forma breve quizá cuál va a ser el proceso de vacunación una vez que comiencen a partir del 21 de abril las primeras vacunas, cómo se va a distribuir, digamos, la población meta en cuanto a la vacunación, por un lado. Y lo otro, don Juan Carlos Icafi, usted hacía referencia a decisiones desacertadas tomadas en el gobierno. ¿A cuáles particularmente se refiere que tienen que ver con la no adquisición hasta este momento de una vacuna? Bueno, en esta etapa del proceso, se le está dando prioridad a todos los trabajadores nuestros del sector salud y los trabajadores afiliados al Seguro Social. Ese es más o menos el cronograma. Se le va a estar entregando y compartiendo con el COEP en los próximos días porque se está afinando todos los movimientos que se van a tener. Y esto es asumiendo que la vacuna de AstraZeneca entra en abril y se termina la primera etapa de vacunación en mayo. Creo que eso le contesta a su pregunta. Escuchamos a don Juan Carlos Icafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿La segunda pregunta me dice? Usted hizo referencia al inicio de su introducción de que ha habido decisiones desacertadas en el gobierno que no han permitido la adquisición hasta ahora de vacuna contra el COVID-19. ¿Qué decisiones son esas? Mire, no en el gobierno, en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, constitucionalmente, debe de garantizarle la atención médica al pueblo hondureño. Y han cometido errores crasos de juicio en la compra de la vacuna. Desde el año pasado, desde junio del año pasado, se está hablando de la vacuna, de adquirir la vacuna. Hay países como República Dominicana que ya han comprado para toda su población 20 millones de dosis. Igual México, igual Costa Rica, igual El Salvador. Y aquí, todavía, en este momento, este convenio con el Seguro Social es el único seguro que tenemos nosotros para la adquisición de las vacunas. Es insólito y es imperdonable de que las autoridades de la Secretaría de Salud no hayan previsto la guerra que venía por las vacunas desde el año pasado. Todos los demás países estaban haciendo lo mismo y hoy la Secretaría de Salud no tiene convenio con nadie para comprar ninguna vacuna. Está viendo a ver qué puede hacer, pero con esta carrera para conseguir la vacuna le es bastante difícil. Esa falta de planificación es imperdonable. Nosotros, como hondureños, debemos de exigirle a la Secretaría de Salud que cumpla con su rol constitucional de garantizarle la atención médica a los hondureños. Bien, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada en esta conferencia de prensa y es una verdadera vergüenza que autoridades como la licenciada Alba Consuelo Flores, quien dirige la Secretaría de los Despachos de Salud, todavía no hagan nada por la población hondureña. Son una vergüenza muchas veces funcionarios de esta índole que les importa un bledo nuestros hondureños. Con este informe, Jorge Bonilla, Rina Leal, Francia Orellana, vuelvo con ustedes. Gracias.